¿Cómo están gentes de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video y esta vez estamos con la séptima entrega de Celestina Y vaya que es un cambio porque cuando salí de la escuela me tardaba mucho, pues lo estoy haciendo conforme que no me tardé Entre uno o dos días o justamente en el mismo momento Esta entrega salió hoy y les vamos a dar un repaso de lo que viene Es igual, un mismo fascículo, te quitan dos temas con lo mismo de siempre que son uno de gema y dos de minerales Aunque la mía lastimadamente me vino muy mal, así lo que sería el fascículo, me salió muy bien dañado Pero bueno, no olviden que ese es el mismo costo de 150 pesos Aquí se lo dejo, séptima entrega Y aquí está mi mineral Una vez les recalco que este mineral también pueden encontrar de cuatro colores Blanco transparente, el otro que es el azul, el naranja y el amarillo El naranja y el amarillo es muy raro que se encuentren, creo que son otros elementos que se ocupan Lo más común que pueden encontrar es el azul y el otro que es el de blanco Esa es la muestra que yo conseguí, ahorita se los muestro con más detalle De preferencia cuando vayan a hacer cortes, compren uno de estos Si son muy buenos para no estarlo rompiendo con el dedo Y así ya no se te daña más la caja Listo Como pueden ver en la caja te va a venir con un poquito de pedacería Pero como es dureza tres es muy rápido que se puedan romper Esa es la pieza que yo les muestro Es de un azul celeste Tiene muy pocos fragmentos de color blanco Y este mini que también venía Está muy padre la verdad Y eso es todo por esta ocasión Y eso es todo por esta ocasión Y eso es todo por esta ocasión Gracias por ver el video.